México, Notimex. Guión El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó el proyecto del Tren Maya, ya que representa una importante inversión para la región, generará empleos y contribuirá al crecimiento turístico. En entrevista con el noticiario Despierta con Loret, detalló que un promedio de 18 millones de turistas visitan la zona sureste del país, y el hecho de que Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche queden integrados en la ruta permitirá la presencia de más paseantes nacionales y extranjeros. Refirió que en la reunión que tuvieron la víspera los gobernadores de esas entidades con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, todos coincidieron en dar su respaldo al Tren Maya, proyecto que, indicó, iniciará su construcción a partir del próximo 1 de diciembre próximo y culminará a finales de 2023. Explicó que cada entidad ha elaborado para la integración del proyecto, y en el caso de Campeche, se ha hablado con grupos de trabajo por donde pasará la ruta del tren en los municipios de Escarcega y Calakmul, y se han entablado pláticas con comuneros y comisarios para que se integren el plan, en el que se habrán de utilizar los derechos de vía existentes. Aseguró que hay viabilidad financiera de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos para los tramos Golfo, Selva y Caribe, que son los que integrarán el Tren Maya. Reno Cárdenas agregó que esta obra iniciará con una inversión de 16 mil millones de pesos. Aseguró que esta obra iniciará con una inversión de 16 mil millones de pesos.